Sin miedo en la lengua. Se activa la persecución de otros individuos integrantes de esta red de narcotráfico internacional. Las autoridades amplían el proceso de investigación en relación al presente caso, mientras los detenidos serán identificados oportunamente tal y como establece la ley del Ministerio Público. Realizaron un amplio operativo próximo a la isla Catalina e intercitaron una lancha rápida que intentó introducir el cargamento a territorio dominicano.